Bien, vamos ahora a lo que es la parte de la inflamación. ¿Qué cosa es inflamación? Bueno, es un proceso que es defensivo, es necesario, es justo y necesario que haya inflamación para poder, que inicie el cuerpo, dice, contra un daño tisular local. Entonces, existen dos tipos de inflamación. Tenemos la inflamación aguda y tenemos la inflamación crónica. Esto va a depender del tiempo, uno, y depende también de la característica de la célula que está actuando en ese momento. La inflamación aguda tiene tres elementos importantes que debe haber para que sí o sí haya inflamación. Si no, no puede aparecer. Por un lado son el cambio vascular. Tiene que haber cambios vasculares. Por otro lado, la célula. En este caso, la célula vedette para la inflamación aguda es el polimorfo nuclear neutrófilo. Y por último, es las citoquinas, los mediadores inflamatorios. Ahí incluimos a los leucotrienos, prostaglandinas, el PAF, el complemento, el sistema de verediquinina, etc. Entonces, tenemos tres elementos para que haya inflamación. El vaso sanguíneo. Si no hay vaso, no hay inflamación. La célula, células inflamatorias. Y los mediadores inflamatorios, que son proteínas, que obviamente no son células. Entonces, los signos cardinales de la inflamación son cinco, ya que lo describieron hace muchos años, ¿no? Tenemos calor, o sea, un tejido inflamado quema, está caliente. Tenemos rubor, se torna de un color eritematoso, y vamos a explicar por qué. Aumenta de volumen, por eso se llama tumor. Duele, ¿no? Duele un tejido inflamado. Y el último que se añadió fue pérdida de la función. Ese tejido ya no va a funcionar como antes, ¿no? Va a perder parte probablemente de su función. Los dos cambios que hay, sobre todo de inflamación aguda, es el cambio vascular y, como les dije, el cambio celular. Bien, pero para que antes haya inflamación, el organismo tiene que reconocerlo. Porque si no, yo cómo sé que eso es bueno o es malo. Entonces, el primer paso es el reconocimiento de la noxa. Para eso, el organismo utiliza dos tipos de reconocimiento. Por un lado, los tol, ¿ya? El receptor T-O-L-L. Este receptor tol está en la membrana celular. O sea, es un receptor de tipo extracelular. Lo internaliza y luego ya lo analiza y, bueno, empieza la cascada de la inflamación. Ese es por un lado. El otro receptor es el receptor que está dentro del citoplasma o dentro de la célula, que es en el citosol, que es el inflamosoma. El inflamosoma es un complejo de proteínas que se estimulan o que captan a la gente nocivo y estimulan a la inflamación aguda. Se cretan interleuquina. Mira, uno ve que es un gran potente, es una interleuquina proinflamatoria, por un lado. Y en el otro lado, en el extracelular, son las citoquinas, tipo factor de necrosis tumoral. Y entonces tenemos dos formas de reconocer, ¿ah? Una forma extracelular, que es el receptor STOL, y una forma intracelular, que es el inflamosoma. Bien, vamos ahora a los cambios vasculares. Dentro de los cambios vasculares, ¿qué es lo que tiene que haber? De todas maneras, tiene que haber vasodilatación. Recuerden que para que haya inflamación, tienen que llegar células inflamatorias. Y las células inflamatorias están en el vaso sanguíneo, están en la sangre. Entonces, lo que tiene que haber primero es una gran vasodilatación. A ver, acá hay tres pasos, ¿sí? Al inicio, en una pequeña fracción de tiempo, hay una pequeña vasoconstricción para evitar que ese tejido o esa noxa se dispare, ¿no? Se vaya a otro lugar. Posteriormente, hay una gran vasodilatación dado por la histamina, que es un mediador inflamatorio muy potente y es altamente vasodilatador, ¿no? Y eso va a hacer de que aumente la presión hidrostática, ¿sí? Si hay vasodilatación, aumenta la presión hidrostática, y ustedes saben por Starling, si aumenta la hidrostática, favorece la fuerza de filtración. Por lo tanto, al inicio, lo que va a haber es un pequeño trasudado en un primer momento, que es puramente agua, ¿cierto? Y pocas proteínas y muy pocas células. Posteriormente, van a empezar a salir las células, que es lo que a mí me interesa que salgan, porque son el neutrófilo que quiero que llegue a esa zona. Y se va a transformar en un exudado. Entonces, el objetivo del cambio vascular es que haya aumento de la permeabilidad vascular. ¿Cómo aumenta la permeabilidad vascular? Por un lado, vasodilatas, ¿sí? Entonces, si aumenta el diámetro, el espacio que hay entre endotelio y endotelio cada vez se hace más amplio. Y eso va a generar que empiece a salir el contenido del vaso. Por otro lado, ¿cómo hay otra forma de aumentar la permeabilidad vascular? Son tres formas. Uno es la contracción de la célula, ¿sí? Del endotelio, aumentando, pues, el diámetro, uno. Uno, dos, es que el mismo endotelio se dañe. Si tú dañas la célula endotelial, obviamente, pues, ¿no? Ya no hay esa pared que te va a separar el intra del extravascular. Entonces, por ahí va a empezar a salir todo el contenido. Y la otra forma de aumentar la permeabilidad vascular es la transitosis. No está aquí, pero la transitosis es el paso de una sustancia a través de una célula. Es como que se abriesen poros, ¿ya? En el endotelio. Entonces, tienes tres formas, ¿sí? De aumentar la permeabilidad. Uno es la contracción. Dos es el daño del endotelio. Y tres es la transitosis. Con eso aseguras que el contenido de tu vaso salga hacia el extravascular. Bien, este es, no se olviden, diferenciar entre untrasudado y exudado. Se lo dejo para que lo tengan ahí de memoria. Bueno, y luego tenemos el otro cambio. El otro cambio es la célula, ¿sí? A mí me interesa que la célula salga, pero no es tan fácil que el neutrófilo pueda salir del intra al extravascular. ¿Por qué? Porque el neutrófilo en un primer momento o siempre, nuestras células viajan por el centro del vaso. Nunca viajan en la periferia. Porque si viajas por la periferia, tienes el riesgo de chocarte con el endotelio. Y si chocas con el endotelio, que es altamente procoagulante, el problema es que puedes hacer trombos. Entonces, por eso es que todas las células tienden a viajar en el centro del vaso. Ya, obviamente estamos hablando de un flujo laminar, ¿no? Que es el normal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer por primer lugar? Pasar del centro a la periferia del vaso. Y eso se llama marginación. Como ven aquí. ¿Ya? Entonces, la marginación es el paso que hay del neutrófilo hacia el endotelio. Una vez que está allí, el macrófago empieza, perdón, el neutrófilo empieza a rodar. Rueda y rueda y rueda. ¿Por qué rueda? Porque en su superficie el neutrófilo tiene proteínas. Y tiene que hacer una unión con proteínas del endotelio. Entonces, mientras va rodando, va exponiendo esas proteínas hasta que alguna de ellas encaje con una proteína que está en el endotelio. Entonces, el rodamiento se hace a través de las selectinas. Las selectinas hay en el endotelio y tienen que haber en el eucocito. ¿Ya? Por eso se llama selectina E de endotelio. Hay la selectina L que está acá, que es la de leucocito. L de leucocito. ¿Ya? Y hay otra selectina bastante importante que es la Ciali Lewis X. ¿Ya? Estas proteínas están en el eucocito y son las encargadas de hacer match, por así decirlo, con estas selectinas que están en el endotelio. Se dan cuenta que es para rodar. Ruedan y ruedan. Una vez que ruedan, lo que tiene que hacer el eucocito es adherirse. Recuerden que el flujo sanguíneo es el flujo que sigue avanzando, ¿no? Entonces, por el mismo flujo va a dar rodando y en algún momento va a tener que pegarse al endotelio para parar ahí y poder salir del vaso. Entonces, se llama adhesión. La adhesión del eucocito, como se está agarrando fuertemente el eucocito a la pared del vaso, se hace a través de las integrinas, como ven aquí. ¿Qué integrinas? Tenemos las ICAM, las DECAM, que están sobre todo en el endotelio y en el eucocito está la CD11 y CD18, sobre todo ellas. Entonces, ¿qué hacen? Miren, adhesión firme. Se pega como un chicle el eucocito. ¿Qué le toca ahora? Salir. Tiene que salir del vaso y eso lo hace a través, se llama diapedesis, ¿no es cierto? O transmigración. Es el movimiento que hace el eucocito, atravesando esos poros que están habiendo entre célula endotelial y célula endotelial. Gracias a quién? Gracias al CD31, que ven aquí. También se llama PECAM. Entonces, se dan cuenta que hay una serie de proteínas que tienen que ver con el movimiento del neutrófilo. O sea, no es tan fácil. Se imagina si faltase alguna de ellas, va a haber algún problema en la inflamación. No va a poder producir. Bien, una vez que sale ya el eucocito, ven aquí, tiene que ir hacia la zona de la lesión. Tiene que moverse a través de movimientos ameboideos, saca sus eudópodos, el eucocito, y va a caminar. Pero tiene que alguien llamarla, ¿no? Y eso se hace a través de sustancias quimiotácticas. Eso se llama quimiotaxis. ¿Quiénes son quimiotácticos? Miren, productos bacterianos. La pared de las bacterias son altamente quimiotácticos. Quimiosinas, por eso se llama quimio, ¿sí? Viene de quimiotaxis. El complemento, el C5. El factor C5 del complemento y el eucotrieno, sobre todo el B4. Hay muchos más, ¿no? Y también células muertas, ¿no? También son altamente quimiotácticos. ¿Ok? Para que llegue a la zona de la lesión. Muy bien. Una vez estando allí, ya el neutrófilo ya, pues, ¿no? Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y esto es fagocitar. Lo hace a través de su fagosoma. Engulle a la sustancia tóxica, ¿no? Forma el fagosoma, como ven aquí. Y este fagosoma tiene que unirse a un lisosoma. Porque finalmente están las armas por las cuales va a destruir a esa toxina o esa noxa. Y va a formar el fagolisosoma. ¿Qué hay adentro? Enzimas. Nosotros los tienen en sus grándulos, ¿no es cierto? Y también tiene ROS, que son los radicales libres. Con eso se asegura de destruir. ¿Qué hace después el neutrófilo? Entra en apoptosis, porque ya cumplió su misión. No regresa a la sangre ya. Termina ahí, ¿ya? Y degrada. Y ahí, en el mejor de los casos, ahí queda. A veces no. Y entonces se transforma ya en una inflamación crónica. Bien. Entonces, esto es lo mismo, ¿ya? Ah, ya. Estos son los derivados inflamatorios. Los derivados inflamatorios son aquellas sustancias que son proteínas que intervienen en esto. O sea, para que, ya hemos dicho, ¿no? Para que el leucocito llegue a la zona de la lesión, no es porque le dé la gana. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que ayudarlo. Tiene que llamarlo. Tiene que haber una información de por medio que le diga al leucocito lo que tiene que hacer. Igual, el vaso no es porque se va a deshidratar lo que quiere. No. Tiene que haber alguna sustancia que la estimule, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los mediadores derivados de células, como la histamina, la serotonina. Estos son los que ya están ahí dentro de las células. Usualmente ya el mastocito, bueno, el ocinófilo tiene ahí su histamina, ¿no? Y cuando se estimula por un proceso inflamatorio, lo elimina. Pero pueden formarse en el mismo momento de la inflamación, pues se llama de nuevo, o sea, durante el proceso inflamatorio. Prostaglandinas, leucotrienos, PAF, óxido nitricositoquina, etc. Luego tenemos a ellos, aquellos mediadores, que se les llama derivados del plasma. No es que el plasma las produzca, porque el plasma no produce nada, sino que están en el plasma y están viajando, como ven aquí, ¿no? Como un paquetito, ¿no? Y lo lleva, ¿no? Tipo por olva y termina llegando al lugar de la lesión. Pero, ¿quién la produjo? El hígado. Complemento, que son, miren, C3A, C5A, muy anafilotoxina, C3B, el famoso CAM, que es el complejo de ataque de membrana, que está formado por el C5 hasta el C9, que es el, fracciones de complemento, y también las quininas, el sistema de coagulación, frenolisis. Todas estas sustancias no están en el tejido. Esas están en el plasma, dando vueltas y producidas por el hígado. Pacientes con insuficiencia hepática no tendrán esto, pues, ¿ya? Acá tenemos los principales metabolitos que tienen que ver con la inflamación, ¿sí? Y citoquinas también inflamatorias. También se los dejo para que le den una leirita a estas proteínas. Sobre todo, lo que es importante es la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Que son los mediadores más potentes en la inflamación aguda. Y esto es, ok, sin la inflamación, claro, es un proceso de protección que tenemos, ¿no? Si no hubiera eso, uy, la bacteria puede hacer lo que quiere. Pero a veces sucede que la inflamación se sale de las manos, ¿ya? Entonces ya entras a una patología. Cuando hay exceso, por ejemplo, de alguna parte de la inflamación, tiene cierta enfermedad. Por ejemplo, cuando los neutrófilos están sobreestimulados, se puede ver en el síndrome de estrés respiratorio del adulto. O sea, el proceso inflamatorio ya es demasiado, ¿no? Y eso ya te causa daño. Esto es cuando es demasía, ¿sí? Por ejemplo, en el asma, ¿no? Los eosinófilos, todo eso, ok, puede producir, está involucrado en esta patología. Pero puede ser que sea por defecto también, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene diabetes, sepsis, tienen un defecto en la adhesión y en la quimiotaxis. Entonces no pueden protegerse de alguna infección, ¿ya? Por ejemplo. Entonces hay una serie también de enfermedades en las cuales tienes ahí el defecto, ¿no? Alteración del CD18, CD11, que tenía que ver con la adhesión del leucocito. Bien, entonces estamos aquí. Ahí hemos hablado de la inflamación aguda, ¿ok? En el mejor de los casos se resuelve. Bien, puede ser que sea tan severa la inflamación que, bueno, causa pus, ¿no? Una inflamación muy, muy severa y que cuando se cura forma una fibrosis, ¿no? Usualmente una inflamación aguda no deja cicatriz, usualmente. Siempre y cuando no sea tan extensa o el daño sea mucho. Porque cuando hay mucho daño de la matriz, de nuestra celular, de la MEC, ahí sí te genera fibrosis. Pero usualmente la inflamación aguda no, no debería de. Entonces, ¿esta inflamación aguda puede pasar a ser una fibrosis? Sí, cuando se cura. Dependiendo de la noxa, dependiendo de la severidad y de la, este, qué tanto daño ha hecho la inflamación aguda. Puede ser que la inflamación aguda progrese una crónica, por supuesto. O puede que de frente haga una inflamación crónica. La inflamación crónica se caracteriza porque hay angiogénesis, porque hay infiltrado mononuclear. Ya no es polimorfo, como ven aquí. Y cura con una fibrosis o con una cicatriz, ¿ya? Siempre va a dejar un daño, hay una marquita, la inflamación crónica. Entonces, la característica de la crónica es que las células ahora son las mononucleares, como ven aquí. Las células, macrófagos, linfocitos y plasmáticas. El tiempo puede durar desde semanas, meses, años o incluso toda la vida. Puedes hasta, por ejemplo, la artritis reumatoide es para siempre y es una inflamación crónica. Genera destrucción. Y esta destrucción genera reparación, siempre. A diferencia de la aguda, en la aguda hay edema, ¿no es cierto? Hay cambios vasculares y es un problema, la célula es el polimorfo nuclear neutrófilo. Entonces, si para la inflamación aguda era el neutrófilo, ¿cierto? El principal, la principal célula para la crónica es el macrófago. Es la célula más importante. Entonces, ustedes saben que el macrófago tiene, ¿cuál es la función principal del macrófago? Fagocita, ¿sí? Es nuestro fagocito junto con el neutrófilo por excelencia. Y eso lo hace a través de la activación de una vía, que es la vía clásica, que es esta de acá. Entonces, el macrófago puede activarse a través de dos vías. La vía clásica, que es la de aquí, o la vía alterna, ¿sí? La clásica es la que todo el mundo conoce. Clásicamente, el macrófago, ¿qué es lo que hace? Fagocita, aniquila, destruye el macrófago y produce inflamación. ¿Ya? Pero a su vez, el macrófago, ok, hizo todo un desmadre, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hace después? Repara. También tiene una activación por la vía alterna, que también se llama M2. Esta vía alterna va, el macrófago va a producir factores de crecimiento. ¿Para qué? Para reparar el tejido. Y puede producir fibrosis y efectos antiinflamatorios. Entonces, lo ideal es que se den equilibrio. Claro, el macrófago que fagocita y haga su función, pero a la vez que repare lo que está haciendo. Ya hay cierta predisposición en algunas personas que van más hacia la vía alterna y otras más hacia la vía clásica. Igualmente, ¿para qué hay inflamación? Tiene que haber activación del macrófago. ¿Y quién activa el macrófago? El linfocito. ¿Y quién activa el linfocito? El macrófago. Es un círculo vicioso entre ellos dos. Ellos, tú me estimulas, yo te estimulo. Tú me estimulas, yo te estimulo. Así están entre el macrófago y el linfocito. El macrófago activado estimula, gracias a la intraluquina 12, al linfocito T. Este linfocito T activado, gracias, estimula a otras células inflamatorias y también produce interferón gamma, que estimula a un macrófago que no está activado. Y este activarse, así, es un círculo vicioso. Macrófago linfocito, linfocito macrófago, ¿ok? Entonces, esta inflamación crónica, hay una serie de tipos de inflamación crónica. Una de ellas, que es la más conocida, es la inflamación granulomatosa. La inflamación granulomatosa es una inflamación crónica. No hay granuloma en una inflamación aguda. No existe, ya tiene que ser crónica. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, en nuestro medio, nuevamente, la TV, el micobacterio. Algunos hongos, como el histoplasma. Partículas extrañas. Una sutura, por ejemplo. Si alguna vez han visto, cuando han suturado, a veces el paciente regresa con una secreción o con una masita ahí, probablemente sea un granuloma cuerpo extraño. Su cuerpo no ha podido, o ha dado una reacción al hilo de la sutura, ya, que está obviamente dentro del tejido. Entonces, eso forma un granuloma tipo cuerpo extraño. Esta injuria, lo que hay en otras enfermedades tipo Crohn, también hace granulomas. Sarcoidosis, también hace granulomas. ¿Se dan cuenta? Todas ellas son enfermedades crónicas. Ninguna es aguda. Porque esta injuria, lo que hace es que, bueno, ingresa la sustancia y lamentablemente el organismo no lo puede digerir. Entonces, falla la respuesta aguda. Porque primero fueron, ¿no? Y luego lo encontraron, uy, no puedo. Entonces, empieza, sigue la injuria y entonces aparecen los macrófagos. Y los macrófagos lo que hacen es, por un lado, al activarse, van a unirse varios macrófagos, ya. Van a formar una célula gigante multinucleada, que es la característica de un granuloma, ya. Van a activarse y van a cambiar de forma y van a, estos macrófagos se van a transformar en macrófagos de tipo epitelioide, ya. Parece una escama, o sea, parece una célula escamosa, más que un macrófago, por eso se llama tipo epitelioide, ya. En una conformación redondeada, porque es un granuloma, y puede tener linfocitos alrededor, como ven aquí. Puede haber fibroblastos también alrededor, ya. Y en el centro puede haber necrosis, puede que sí. Y puede tener sus células gigantes multinucleales. Estos son los elementos de un granuloma, pero ojo, para tú decir que esto, esta estructura, ya, es un granuloma, tiene que tener sí o sí macrófagos epitelioides. Puede faltar el linfocito, puede faltar la célula gigante, puede faltar la necrosis, puede faltar el fibroblasto. Lo que jamás puede faltar es el macrófago epitelioide. Si no hay macrófago epitelioide, eso no es un granuloma, es cualquier cosa menos un granuloma, ¿ok? Entonces, los tipos de granuloma hemos quedado, que podrían ser el casioso, por ejemplo, o el tuberculoso. El granuloma tuberculoso, ¿por qué se caracteriza? Miren, tiene macrófago epitelioide, ¿ok? Check, entonces ya es un granuloma. ¿Qué más tiene necrosis casiosa? Material, este, muerto. ¿Qué más tiene? Cédulas gigantes. En este caso tiene un nombre, que es la tipo Langans, ¿no? No es Langerhans, Langerhans es la célula dendrítica de la piel, del epidermis. Este es Langans. Las células de Langans tienen la característica de que tienen sus núcleos dispuestos en la periferia, como ven aquí. Como si fuese una C, ¿no? O una herradura, ¿ya? Ese es el tipo Langans. Y tiene su linfocito por acá alrededor. Este es un granuloma, bien puesto el granuloma. O sea, está con todos sus elementos. Puede ser que no encuentren necrosis casiosa. Sí, puede ser. Pero eso no me descarta que sea un granuloma tuberculoso. ¿Ok? Puede ser que no tenga células gigantes Langans. Puede ser, de repente, en el corte no me sale la célula gigante tipo Langans. Pero eso no me descarta que sea una, una enorme, este, tuberculoso. ¿Qué necesito acá? La clínica, pues, ¿no? Yo no puedo ver esto sin una clínica. Por eso, ojo, manden siempre sus, este, el documento donde van a poner la biopsia o esto con información del caso. Si no, no tenemos una bola mágica, ¿no? O sea, vemos eso, pero necesitamos tener la clínica. ¿Ya? Luego tenemos el otro tipo de granuloma. Es el granuloma a cuerpo extraño. Acá no hay necrosis casiosa. Definitivamente, no puede haber. Hay macrófagos epitelioides, acá están, estos rosaditos que ven aquí. Ahí se ven. ¿Hay células gigantes? Sí, puede haber células gigantes. Y es más, lo más común es que siempre haya. ¿Y qué hay dentro de la célula gigante? Siempre, cuando vean una célula gigante, bueno, los que van a ver, los que van a ser patólogos, tienen que ingresar a la célula gigante, musear allí, hasta encontrar algún elemento extraño. Que definitivamente está ahí, porque el macrófago que se está fagocitando algo. Se han juntado muchos para digerir algo. ¿Qué vas a encontrar ahí? Bueno, el cuerpo extraño, ¿no? Puede ser una partícula de gasa, si es que se ha quedado con la gasa ahí, no sé. Hilo, puede ser queratina, cuando a veces hay un quiste epidémico de inclusión, etc. Algo. Ahí siempre está, ¿ya? Siempre está. Esta, el macrófago, por favor, la célula gigante, tipo cuerpo extraño, los núcleos sí no están dispuestos en alguna forma especial, no, están así por todo lado, ¿ya? ¿Se dan cuenta? No tiene una conformación especial a diferencia de la Langans. Bien, ¿cuáles son los patrones marfológicos de la inflamación aguda y crónica? Muy bien. Entonces, esos son ciertos patrones. Tenemos la inflamación cerosa. Esa es más de aguda, más que de crónica, ¿no? Pero la inflamación cerosa es aquella en la cual predomina el edema. ¿Sí? El edema. Y, por ejemplo, vemos ahí en el edema agudo, en el edema de glótis, por ejemplo. Ya, ahí vamos a encontrar, está inflamado y tiene gran cantidad de líquido. La inflamación fibrinosa tiene ya más un contenido de fibrina, de células muertas por allí, ¿no? Por ejemplo, la pericarditis fibrinosa. Tenemos también la inflamación mucopurulenta. Acá lo que predomina más es el contenido necrótico, NAPUS, ¿no? Que es material fibrinoleucocitario. Bien. Entonces, ahora, una vez que el tejido se inflamó, ¿sí? Vino ya al macrófago, lo pudo digerir probablemente, ahora hay que reparar eso. Y eso se llama regeneración y reparación tisular. Entonces, a ver, tenemos acá un tejido, ¿no? Este es el hígado normal. Ha habido algún problema, alguna, de repente, una infección viral, ¿no? Entonces, ha habido daño de las células, en este primer caso, y acá ha habido daño de las células y de la matriz. ¿Por qué lo diferenciamos? Porque la reparación va a ser diferente, ¿ya? En ambos, en la injuria, cuando solamente es de las células, hay proliferación de las células residuales, pero con una matriz intacta. Entonces, lo más probable es que esto regenere completamente. Es decir, no haya ninguna secuela, ¿sí? Eso se llama regeneración. La regeneración, entonces, es cuando el tejido vuelve a su estado basal. No pierde funcionabilidad. En cambio, cuando el daño es en la matriz, ok, hay deposición, hay, mejor dicho, hay matriz extracelular. Tienes que meter ahí matriz, tienes que rellenar espacios. Hay proliferación de algunas células residuales, pero que están entre, o sea, se producen las células residuales y entre ellas hay matriz. Entonces, esto va a generar una cicatriz. O sea, se va a regenerar, se va a reparar por una cicatriz. Cuando un tejido se daña, tiene que repararse. Y la reparación se da a través de dos medidas. O se regenera completamente, que ese tejido vuelve a su estado basal, o se repara por una cicatriz. ¿De qué depende? Ok, depende del daño. Si es que agarra matriz, lo más probable es que hagas una cicatriz. Depende también de qué? Del tipo de tejido. Si es lávil, si es un tejido quiescente o si es un tejido estable. Entonces, el lávil probablemente se regenere completamente. Pero el estable jamás se va a regenerar. Lo que va a hacer es una cicatriz. ¿Ok? Entonces, pero en ambos casos se dan cuenta hay proliferación, ¿sí o no? De células. Para eso, ¿quién se proliferan? Las células propias del tejido. En este caso el hepatocito. Ellas tienen que proliferar, crecen y crecen. ¿Quién más tiene que proliferar? Las células endoteliales. Si no hay vasos, no hay proliferación. Y tiene que proliferar también los fibroblastos. Porque son los que van a introducir, van a depositar matriz. Colágeno. Entonces, ¿y estos quiénes los van a estimular? Los factores de crecimiento. Células madre. Y la matriz extracelular. Ellas van a producir sustancias tipo factor de crecimiento transformante. El BGF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial. El factor de crecimiento fibroblástico. Todas estas proteínas van a producir estas células para que las células del tejido, del endotelio y los fibroblastos proliferen. Entonces, vamos a ver las fases de cicatrización. Tenemos aquí un tejido normal. Ha habido una injuria. Ha habido una inflamación aguda. De ahí se forma el tejido de granulación. Y finalmente, la cicatriz. Para esto, hay una serie de pasos que debe cumplir el tejido. Primero, tiene que formarse el tapón sanguíneo. Si hay una lesión, generalmente sangra. Entonces, a los minutos, forma el tapón sanguíneo. Esto es en minutos nada más. Un pequeño taponcito, compuesto por plaquetas. Luego viene la inflamación. Puede ser aguda o crónica. Bueno, dependiendo del tipo de lesión. En donde van a aparecer el complemento, las quimioquinas, que son altamente quimiotácticos. Van a llamar a los neutrófilos. Y los monocitos, dentro de las 6 a 48 horas. O sea, en los primeros dos días, pos una herida, se forma, estamos en la fase de inflamación. Ya, primeros dos días. Luego viene la fase de proliferación celular. Es decir, en los siguientes 10 días, van a proliferar, ¿qué cosa? Y hemos visto células epiteliales, células endoteliales, haber angiogénesis y fibroblastos, que van a producir colágeno. Y esto va a formar el famoso tejido de granulación. Ya, entonces, en los primeros días, en los siguientes 10 días, es que aparece el tejido de granulación. Que es lo que va a tapar, ¿no? De alguna manera va a empezar a tapar ese espacio. Luego viene la fase de remodelamiento o de maduración, también se llama. Que inicia en las 2 a 3 semanas pos injuria. El tejido conectivo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reorganizarse. Es decir, acá van a aparecer una serie de sustancias que son las metaloproteinazas de la matriz, las MMP. ¿Qué hacen estas metaloproteinazas? Lo que hacen es degradar parte de la matriz para dejarlo bonito ese tejido, ¿ya? Y evitar que siga proliferando, o sea, degradan. Porque está formado por colagenazas, está formado por elastasa, esas metaloproteínas, que van a remodelar, van a ordenar. O sea, si bien han depositado colágeno, ¿no? El fibroblasto, pero hay que remodelar ese tejido y hacerlo bonito. Entonces, formas una cicatriz. Entonces, esto se da en las 2 a 3 semanas pos injuria del tejido. Cuatro fases, ¿ah? Tapón, inflamación, proliferación y maduración o remodelamiento. Bien, las cicatrices se pueden curar por primera y por segunda intención, ¿no? La de primera intención tiene la misma fase, ¿ah? Igual que la anterior, solo que demoran un poco más la que es por segunda intención por el daño que se produce. O sea, la primera intención es una herida limpia, generalmente lineal, es la que se hace pues en sala probablemente, ¿no? Cuando uno se ha hecho un corte, ¿no? Muy superficial. Tenemos la del tapón, tenemos la de inflamación con la de, este, la del tejido de granulación y finalmente la remodelación. Igual, la de segunda intención, el área es mucho más grande. Entonces, lo que va a pasar es que va a demorar un poco más la cicatrización y lamentablemente deje probablemente una cicatriz. O sea, puede ser una cicatriz atrófica, como ven aquí, o puede ser una cicatriz de tipo normal o hipertrófica o queloide, que ya sería lo patológico, ¿no? Bien, este es el tejido de granulación. El tejido de granulación se llama así, bueno, porque parece, ¿no? Está como granulado. Deben haber visto alguna vez cuando han estado en cirugía, ¿no? Que tienen que, en las úlceras, ¿no? Estas que hay, hay que curar, ¿no? Lavar, limpiar muy bien hasta que esto quede así granulado y sangre, ¿no? Si sangre, estamos bien, porque hay vasos. Eso significa que hay angiogénesis, que ven aquí. Entonces, el tejido de granulación se da por la angiogénesis que hay, o sea, está compuesto por dos elementos. El fibroblasto, que es el que pone el colágeno, y por último, la angiogénesis. Bien, ahora, la cicatrización, hay un término que se llama fibrosis, ¿cierto? Deben haber escuchado. La fibrosis es el depósito exagerado de colágeno en un tejido. Eso es fibrosis. En el caso del hígado se llama cirrosis, ¿no? Ahí la cicatrización puede ser patológica, y hay dos formas de cicatrización patológica. La cicatriz hipertrófica y la cicatriz queloide. Ambas es por aumento de la producción de colágeno, ¿ya? La diferencia está en el tamaño y en el comportamiento en el tiempo de la cicatriz. La cicatriz hipertrófica es una queloide, ¿no? Claramente. La queloide, la hipertrófica es aquella que, si bien es cierto, está elevada, pero no sobrepasa los límites originales de la herida. ¿Ya? Entonces, a la histología tú vas a ver, haces de colágeno, nada más. Generalmente no crece, o sea, queda ahí nomás, no pica, ¿no? Bueno, a veces sí, pero no tiene un comportamiento tan marcado y proliferativo como la queloide. La queloide sí sobrepasa la herida inicial. Probablemente esta paciente ha tenido, de repente le han querido poner un arete, ¿no? Y ha quedado la cicatriz queloide. Generalmente en pacientes de raza negra, en nuestro país también es muy común, ¿no? Y en las zonas queloideas que son el tronco, la carita, el hombro, la zona de la espalda, ¿no? En la histología lo que vemos son haces de colágeno que son estos de aquí, en diferentes direcciones. Usualmente la cicatriz es, el colágeno está paralelo a la superficie de la piel. Entonces, no aumenta de tamaño. En cambio, la cicatriz queloide son haces gruesos de colágeno y en distintas direcciones. ¿Ya? Tiende a crecer, obviamente, pica muchas veces y tiene como que cierto comportamiento maligno, ¿no? Pero no es una neoplasia, ojo, sino que crece, crece. Tú la estipas y vuelve a crecer eso. Peor todavía. Entonces, incluso hay tratamiento como un quimioterápico para este tipo de cicatrices. Pero no es una neoplasia, ojo. Es simplemente el tipo de piel que tiene este paciente, lamentablemente, ¿no? Los queloides. Bien, entonces, en la cicatrización de una herida, la fase de maduración se caracteriza por qué. Entonces, la última fase, ¿cierto? Tenemos estimulación de la geogénesis. Eso es más de la fase proliferativa. Estimula, prolifera. Reorganización del colágeno puede ser. Proliferación de fibroblastos, miren, proliferación y estimulación, proliferación, es la misma fase, ¿ok? No va por ahí. Migración de los polimorfos nucleares. Ya hemos visto que el polimorfos nuclear es una célula inflamatoria. Por lo tanto, tendrá que ser en la etapa inflamatoria, no en la etapa de remodelación o de maduración. Igual, proliferación de las células notariales. Se dan cuenta que la A, la B y la E hablan de proliferación. Por lo tanto, estamos en la etapa proliferativa. Entonces, lo único que me quedaría es la reorganización del colágeno sintetizado. Recuerden que al final, ese colágeno tienes que remodelarlo, ¿no? Es como si te hubieras comprado un montón de cosas a tu casa, ya llegaron a tu casa, las pusieron todos los muebles, ahora hay que organizarlo para que quede bonito. Lo mismo tiene que hacer al organismo. ¿Qué caracteriza la cicatrización de tipo queloide? Miren, este es del año 2012, hace 7 años, ¿no? Primero, regresión espontáneamente. El queloide no regresiona. Es muy raro. Nunca he visto. Desaparece con la intervención quirúrgica. Falso, ¿no? Peor. Aparece más todavía. No es secundaria picadura de insectos. Dentro de las causas de queloide, bueno, están las heridas, ¿no? Las vacunas, también hay que haber visto, ¿no? La zona del hombro y picadura de insectos, también, ¿ah? Se ha visto que también pueden hacer este tipo de cicatrización. ¿Se presenta por igual en todas las heridas? Falso, ¿no? Es más de raza negra, ¿no? Que tiene este comportamiento. Tiene abundante fibroplasia, o sea, fibrosis, ¿no? Colágeno. La fase proliferativa de la cicatrización de las heridas que está entre los 4 a 12 días, ¿cuál es la característica de esa etapa? Proliferativa. ¿Qué tiene que aumentar allí para que un tejido crezca y, o mejor dicho, que un tejido se repare? Detención de la síntesis de colágeno, no tiene nada que ver. Formación del tejido de granulación, ya puede ser, ¿no es cierto? Porque para que haya un tejido de granulación tiene que haber fibroblastos, tiene que haber vasos, y eso indica células endoteliales. Gran actividad, no es gran congenea, gran actividad de macrófagos, no tiene nada que ver allí. Invasión de los linfocitos a la herida, no, eso sería más la fase inflamatoria, ¿no? Más que proliferativa. Disminuye la proliferación de células endoteliales falso, estamos hablando de la etapa proliferativa. Entonces tendría que ser la formación del tejido de granulación. Uy, de verdad que se les gusta mucho este tema, ¿no? De reparación. ¿Cuál es la fase de cicatrización que se caracteriza por migración de polimorfos nucleares a la herida? Re fácil. ¿Cuál sería? ¿La fibroblástica? No, fibroblástica, fibrosis, acuérdense, colágeno, fibroblastos, no tiene nada que ver. ¿Maduración? No, porque la maduración es la del remodelamiento, ¿cierto? Cuando ya madura la herida. Epitelización, no, porque está hablando de los polimorfos nucleares, ¿no es cierto? Remodelación es como la maduración. ¿Qué te queda? La inflamatoria. Recuerden que polimorfos nucleares es una célula proinflamatoria, pues. Ya no estoy diciendo la respuesta prácticamente. Tiene que ser la B, la inflamatoria. Gracias. 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 Gracias.